Bueno, quiero dedicarle este video a mi hermano porque hoy llego a 50 mil seguidores, entonces felicidades wey Lo voy a detallar para que también lo sigan, nos tiene preparada una canción para todos nosotros Adelante a mi Dale Like si quieren collab, obviamente mi hermano en el piano y yo en la 3 likes, hacemos un collab Sobre eso ¿Bueno? Karen, soy Ricky ¿Qué? Ah, ya, el Ricardo Lima o algo así, ¿verdad? ¿Qué pedo wey? ¿Qué pasó? ¿Sabes dónde chingados está John Cena? John Cena No wey, ¿por qué estaría aquí? ¿Qué pedo? Ok, chingue tu madre ¿Qué pasó Ricky? ¿Sabes dónde chingados está John Cena? John Cena, medicate estúpido Chingue tu madre Zack ¿Qué onda Ricky? ¿Tú sabes dónde está John Cena? ¿John Cena? No No, a ver dónde lo he visto ¿Chú? ¡Ah look, cháotái! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Puedo?